MISTERIOS REVELADOS De Chucho el Roto, un bandido que fue considerado el zorro mexicano. ¿Y qué les parece si vamos a conocer desde este lugar esta fabulosa historia? 1884. Querétaro se ha reconstruido después del sitio que acabó con la captura y ejecución de Maximiliano de Habsburgo en 1867. Es el segundo periodo de gobierno de Don Porfirio Díaz que de 1880 a 1884 deja en la silla a su compadre Manuel González, alias El Manco. La ciudad comienza en algunos caceríos de la otra banda, Allende, el río Querétaro, en el barrio de La Cruz y en lo que hoy es Ezequiel Montes. La noche y madrugada del 23 al 24 de mayo de 1884, un furtivo ladrón sube por el patio trasero de la Casa de Comercio de los Señores Alday, que se ubica en la esquina de 5 de Mayo y Portal de Carmelitas, ubicado en Juárez y Madero, en donde se encuentra una óptica. Abre las cajas con una ganzúa y se lleva, según la crónica, relojes de plata, joyas, anillos, relicarios, 500 pesos en moneda y 50 en billetes. El jefe de la policía, Don Rómulo Alonso Aguirre, siempre sospechó del fuereño José Vega, que había llegado a la ciudad un año antes. Era muy fácil descubrir cuando alguien llegaba a la ciudad donde todos se conocían. Don José decía ser un rico comerciante de café de Orizaba y comercializaba joyas y oro en la ciudad. Después del robo, el jefe de la policía fue a catear las casas del cafetero, ubicadas en Maravillas Número 7, en Pino Suárez, entre Ocampo y Ezequiel Montesur. Y en San Francisco, Número 4, hoy Vergara 3. En la primera casa, encontraron las joyas y el dinero robados a los señores Alday. En la segunda, encontraron a Don José y a su acompañante regresando del Teatro Iturbide, donde se había presentado una ópera inglesa. Los detuvieron y Don José Vega resultó ser Jesús Aldarriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. El famoso ladrón mexicano, que después fue reclamado por las autoridades federales y encarcelado en San Juan de Ulúa, donde murió de una enfermedad que contrajo por la humedad al año siguiente. Pues sin duda una historia bastante, bastante impactante, esta de Chucho el Roto. Sin duda próximamente, misterios revelados en compañía de Reporte Querétaro, estaremos realizando una investigación nocturna en este lugar. Así que los esperamos, no le cambien, regresamos al estudio. Mi nombre Eduardo Escoto y esto es Reporte Querétaro. Reporte Querétaro.